La educación ¿Qué estudias? ¿En qué curso estás? ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Tienes deberes? ¿Tienes deberes? ¿Tienes deberes? ¿Tienes deberes? ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿En qué curso estás? ¿En qué curso estás? ¿Qué estudias? Estudio Estoy en sexto Estoy en sexto Estoy el último curso Estoy el último curso Tengo hacer un trabajo Tengo hacer un trabajo Tengo hacer un trabajo Tengo hacer un trabajo Estoy el último curso Estoy el último curso Estoy en sexto Estoy en sexto Estudio Estudio La escuela infantil La escuela infantil El colegio de primaria El colegio de primaria El instituto El instituto La universidad La universidad El director La directora El director La directora La universidad La universidad El instituto El instituto El instituto El colegio de primaria El colegio de primaria La escuela infantil La escuela infantil El maestro La maestra El maestro La maestra El alumno La alumna El profesor La profesora El profesor La profesora La clase La clase La conferencia La conferencia Los deberes 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 La conferencia La conferencia La conferencia La conferencia La conferencia La conferencia La clase La clase el profesor la profesora el profesor la profesora el alumno la alumna el alumno la alumna el maestro la maestra el maestro la maestra el examen el examen el título el título el estudiante grado la estudiante grado el estudiante grado la estudiante grado el aula el estudiante de posgrado la estudiante de posgrado el estudiante de posgrado la estudiante de posgrado el comedor, el comedor. El comedor, el comedor. El estudiante de postgrado, la estudiante de postgrado. El aula, el aula. El estudiante grado, la estudiante grado. El estudiante grado, la estudiante grado. El título, el título. El examen, el examen. El salón de actos, el salón de actos. El patio, el patio. El campo de juego, el campo de juego. La residencia de estudiantes, la residencia de estudiantes. El sindicato de estudiantes, el sindicato de estudiantes. El carnet de estudiante, el carnet de estudiante. El carnet de estudiante, el carnet de estudiante. El sindicato de estudiantes, el sindicato de estudiantes. La residencia de estudiantes, la residencia de estudiantes. El campo de juego, el campo de juego. El patio, el patio. El salón de actos, el salón de actos. El salón de actos.